Los destructores del mismo campo de allá de Julián, la guerrero, no es de necesidad una sola mano o un puerto de manos ahí. ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida! ¡Eso pedaño! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue, compadre! ¡Vamos al chiste! ¡Quíteselo, compadre! ¡Quíteselo! ¡En la autónoma! ¡No le pierda el detalle y está listo! ¡Fuerta! ¡Y se va! ¡No le pierda el detalle y está listo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay que toparles, compadre! ¡Fuerta! ¡Y en la salida! ¡Ahí un toro colocada! ¡Todo se va! ¡Y lo saca limpio! ¡Hazlo, compadre! ¡Te la sacan las un toro! ¡Un toro que se puede crecer al castigo! ¡Después de las calentadas! ¡Lo vamos, lo vamos! ¡Y ¡Fuerta! ¡Ahí es! ¡Quítese la salida! ¡El arco no lo extraña! ¡Está saliendo limpiacito, compadre! ¡Ahí lo saca! ¡Y esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡El arco no lo saca! ¡El arco no lo saca! ¡Algo muy bueno debe de haber en este arco! ¡Esta, el arco no lo saca! ¡Fuerta! ¡Ahí nos vamos! ¡Uy, compadre! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Señoras y señores! ¡Y lo saca limpiacito, lo lleva, lo lleva, lo llevara todo, se le gira! ¡No! ¡Que le da! ¡Lo lleva! ¡Se va! ¡No se acerce, compadre! ¡No se acerce! ¡Vamos ahí! ¡Sigue la ciudad! ¡Sigue la ciudad! ¡Sigue! ¡Un aplauso, compadre! ¡El aplauso del público! ¡No se oye! ¡Qué buena onda! ¡Lo sigue sacando! ¡Lo sigue calentando! ¡Portado! ¡Ese todo! ¡Ahí está! ¡Esta es el punto! Esta es la número 6, toro del nombre Rayo del Sur, un hermoso, ejemplar, chico. ¡Fuerza! ¡Muy, uy, uy, papá! ¡Que va, que va! ¡Vamos al fin, chico! ¡Vamos al fin! ¡Vamos al fin! ¡Vamos, papá! ¡Vean, vean! ¡Sienten, se está cocinando! ¡Gestal! ¡Al relámpago! ¡Relámpago sobre donde está! ¡Fuerza! ¡Virme, vamos! ¡Ay, papá! ¡Vamos al fin! ¡Vamos ahí! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Cara poco! ¡Oh, depéndanle la habilidad de la suerte en cada momento! ¡Ya se pierda! ¡Ahí está la salida! ¡El pantalón se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se sube, compadre! ¡Vamos al rayar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Está pegado al filete! ¡Ahí, señores, señores! ¡El pantalón sí! ¡Jujando! ¡Jando! ¡Ahí, que pierde, Carlos! ¡Vamos a apoyar, muchachos! ¡Agárrenlo, láserlo! ¡Víjense a la encima! ¡Háblenle, papá! ¡Háblenle! ¡Háblenle! ¡Oh, que se creencia con el filete! ¡Fuerza! ¡Ahí está la salida! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ahí va, ha saltado! ¡Ha saltado! ¡La lleva! ¡La lleva entre la espada y la pared! ¡Ya está jugando! ¡Qué barba, no, mis amigos! ¡Señoras y señores! ¡En charlas de Colima se va! ¡Se pide! ¡Vamos a apoyar, muchachos! ¡Vamos a encarargo! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Vamos a jugar! ¡Ahí, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí aprovechando todo! ¡Cuando se pegaba por el lado de tuvo! ¡Señores, señores! ¡Ese es el aplauso italiano! ¡Aplauso!